Afancando, 30, 60 días, todos los remates. ¿Cuánto hay? Abriendo para cualquiera, hay 2.20, 2.15, 2.10. Ya tenemos una tarifa de valores de todos los remates que se están moviendo. ¿Hay 2.10? O algo que se le parezca, 208, 205 pesos, 200 pesos hay. Excepcional. ¿Cuánto hay para trabajar? ¿Qué le ponemos? Hay 200 pesos. Abriendo, eh. La tarifa 200, todos lo saben. Ternero muy buscado. ¿Hay 200 o algo parecido? Para cualquiera, eh. Abriendo nomás, ¿dónde? ¿Cómo no? Estamos para trabajar, gracias Horacio, 185 pesos, me dice voy trabajando. Y 5 y 5. ¿Y 6? 6 y 7, Horacio. Te espero, no tengo apuro, 7. 86 nomás, 7. 7 y 8, Juliancho. 8. 8 y 9, Nico. 90. 90, 90. 91, Nico. 92, Horacio. 93, Nico. 4 y 5 y 6. 95 nomás. 200 las banques. 95 y 5. 5. 6. 6 y 7. 8. 8 te pido, Julián. 8, Horacio. 8. 8 y 9, 200 pesos, Julián. 200, Horacio. 200, 201. Ese las banques, 202, Julián. Te espero. 202, 2 y 3. 3 y 4. 4 y 5. 5 y 6. No se van a equivocar. 205 atrás nomás. No hay ningún apuro. Ni 6. 6. 6 y 7, Nico. 7 y 8. 210 el precio. No, 207 nomás. 8. 8 y 9. 9 y 10, Martín. 9 allá nomás. 9 y 9. 9 y 9. 9, 9 y 9. No tengo ningún apuro. Más lo ven, más les gusta. 10. 10 y 11, Nico. 11 y 12. Remate de paciencia para disfrutar mirando estos lotes. 13, Nico. 13 y 14. 2, 13 allá nomás. 2, 13 y 13. 13, 13 y 13. 13, 13 y 13. 13. Espero a todos, eh. 14, 14 y 15. 15 y 16. 2, 15 nomás. Vamos, señores. Este es el dólar criollo. Estamos en una inminente evaluación, eh. Así que 16, 16 y 17. Cúbranse. 17. 17 y 18. 2, 17 nomás. 2, 17 y 7. 7, 7 y 7. 7. 8, 8 y 9. No. 2, 18 con Martín y voy trabajando. 8 y 8. 8, 8 y 8. 8, 8 y 8. 8 y 8. Te espero todo lo que quieras. Yo no tengo ningún apuro. 8, 8 y 8. 9 te invito. Gracias igual. 2, 18 pesos una. ¿Cómo? 9 entonces. Lo espero, ¿no? 19. 2, 18 a la izquierda con Martín. 18 y 8. 8, 8 y 8. 2, 18, 1. 2, 18, 2. 9 lo invito. Excepcional. En las puertas de Mariano Indales y Olosa. Estación Justino Solari. 2, 18 y voy a vender. Nadie nada, ¿no? 2, 18 y fue. No tengo apuro. 2, 18, 1. 2, 18, 2. Más lo miran, va, le va a gustar. Más lo miran, va, le va a gustar. 2, 18 pesos a mi izquierda y voy a vender. 2, 18, 1. 2, 18, 2. Y 2, 18 vendí. Vendí a Agustincho. 40 kilómetros al norte de Mercedes, 80 son. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. En las puertas de la ciudad de Mercedes, miren lo que es esto. Miren qué ternero, qué instalaciones. 165, 175 kilos. Miren lo que es esto. Verdaderamente excepcional. Ya está armada la base. ¿Cuánto hay para trabajar? Hay 2, 25, 2, 22, 2, 20. Miren lo que es este ternero. Hay 220. No, no, lamentablemente lo puedo. Gracias igual, ¿eh? Yo no me enojo, gracias igual. 210 de las banques, 206, 7, 8, 8 y 10, 10 y 12. Ese de las banques. 210 nomás. No tengo puro, 210 y 10. 12, 12 y 14 de Nicolás. No, 212 pesos 1. Es un lote excepcional, ¿eh? 201, 202, 202 y voy a vender. 13, Martín. Te espero, no hay problema. 212 con Agustín estoy y voy a vender. Nadie nada y vendo, ¿eh? Y medio y 13, el número de la suerte. 13. 12. 13, vamos despacio. 13, 50. Y 14. 14, 14, 50. La tortuga también llega. 14, 50. 2, 14 a mi derecho más. 14, 14 y 14. 14, 14 y 14. 14, 14 y 14. 14, 14 y 14. 14, 1. 14, 2. Y en 200, 14 vendí. 15, 14. 14, 15 y 14. 15. 16. Mercedes, permanente siempre en remata del litoral. ¿Cuánto hay para trabajar? ¿Qué le ponemos? Abriendo, a ver que cambiamos de categoría, poca inversión, muchas patas. Afanco, ¿cómo no? 201, 1 y 2 Horacio, Horacio 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, y 6, y 7. Y 8, 8 y 9, 9 y 10, 11, 11, 12, 12, 12 y 13, 2, 12 nomás y te espero, gracias, 13 y 14, 14 y 15, 15, 16, 16, 17, 18, 2, 20 las banques, 18, 19, 20, 21, 2, 20 allá, 20 y 20, 21, 21, gracias Benjamín, 22, 21 atrás no más, y 2 y 2, y 3 y 4 atrás, y 4 y 5, y 5 y 6, y 6, y 7, 7 y 8, 8 y 9, 28 nomás, 28 y 8, 28, 28 y 8, 9, 9, 9 y 30. No, 2, 29 allá no más, 30, y 1, José Cho, 30 acá, 30 a mi izquierda con gafas chicos, y 1, 1 y 2, vamos que hay muchas manos, 2, 2 y 3, José, y 4, y 5, 2, 34 a mi izquierda, no más, espero, no hay apuro, 5 y 6, que le ponga 2, 50 y le bajo, 6, 6 y 7. Vamos señores, poca inversión, 7 y 8. 7 a mi derecha no más, 7 y 7, 7, 7 y 7, 8 lo invito, no, gracias igual, 8, 8 y 9, José Cho. 9 y 40, Nico, el que le pone 2, 50 le bajo el martillo, 39 nomás, 39 y 9, 39 y 9, el que le pone 2, 50 le bajo el martillo, 40, 41 José, 41, y 1, y 2 Horacio, 41 con José, 1 y 1, 1, 1, 1 y 1, el que le pone 2, y 2, 2 y 3, y 4. 2, 43 y voy a vender, y 4 te pido Martín, 4, 4 y 5, y 6, y 7. En pleno verano, con un pastizal, y 8, y 8 y 9, nos llega a 25 mil pesos, con desbastito y 9, 50, 2, 49 más, 9, te espero ningún problema, 50 y 1, José Cho, y 1 Martín, 2 y 1, 1 y 2, 2 y 2, 2 y 3. 3, 3 y 4, 2, 53 y voy a ver, 4, 4 y 5, 5 y 6, y 7, y 8. 8, 8 le pido, 8, 9 NI, 60 pesos, 2, 60, 2, 6, 0, 2, 59 y voy a vender, 60 y 1 NI, y 2, y 2, 2 y 2 y 3, y 4, y 5, y 6, 2, 66 y los 2, 6, y 7, 2, 66 y estoy con José, 2, 66 y 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 66, 1, 2, 66 y 2, Carlos, nano, ney, gracias iguales, 2, 66 y vendí. Y vendí, eh. José en Comisión, muchas gracias, eh.